que tenemos el placer de compartir esta mañana con eddie alcántara director ejecutivo de pro consumidor y creo que el miembro del partido reformista buenos días bienvenidos gracias danio como equivocó de luís y no tú sabes que le reformimos un sentimiento independientemente de que hayan quienes se crean no pero yo digo que ese movimiento era balaguerita con simple pluma excluir los sentimientos que uno puede tener un compañero como compatriota no pero usted votó es no 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 yo asumo asumo lo de su militares a partir de que hay una versión dando cuenta de que usted aspira a ser el presidente del partido reformista tú sabes que nosotros llegamos al instituto nacional de protección de los derechos del consumidor excluido del listado de miembros de la organización política en un momento en el que por haber nosotros tomado la decisión valiente que era el sentimiento generalizado de la militancia de la organización pues a un par de ciudadanos se le ocurrió después de nosotros haber librado una batalla tenaz en los tribunales de la república junto con nuestros compatriotas y tratar de arrebatar el partido en un momento en que el gobierno anterior pretendía entregarlo en bandeja de plata a otros miembros en procura de obtener una alianza electoral para el año 2020 pues sencillamente nosotros no estábamos de acuerdo con una posición que iba a generar los resultados que advertí y que estampé en una pared de la del salón donde se reúne el máximo órgano de dirección del partido y alcal establecí el margen poseen porcentual con el que iba a ganar luís abinader el margen porcentual que iba a obtener el candidato que se iba a apoyar y se convocó una asamblea en la que se proclamó a ese candidato con un 42% excluyendo a 378 miembros de la asamblea bajo el alegato de que definitivamente habían votado en la primaria del partido la liberación dominicana cosa que nunca se pudo demostrar se hizo una reunión virtual en la que dijo bueno fue la no estar constituye renuncia hizo facto porque está establecido en una norma y parece que se le olvidó que hizo facto lo eliminé lo eliminamos nosotros de los preceptos jurisprudenciales desde el punto de vista electoral cuando en aquella ocasión fuimos excluidos por carlos morales como presidente y nosotros fuimos al tribunal electoral si la razón fundamental de su exclusión de la organización es haber apoyado al candidato del prm que hoy es presidente lógicamente pero aquí que aquí que tú va a ser nombrado los próximos días bueno en el gobierno ojalá ojalá yo creo que pudiera significar un aporte para 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 esta gestión ojalá que pudieran hacerlo pues no me pondría jamás en la vida pero eso es una información que usted tiene yo no tengo ninguna información de una versión que le gustaría eso a mí no yo no me gustaría bajo ninguna circunstancia referirme así sí o si no yo creo que el presidente la república o sea tiene la facultad de designar en su gabinete que él entienda pero lo que diría es que usted no se pondría a eso desde el punto de vista de su criterio no pongo yo nunca me opongo a nada y lo que existe le debo decir a ustedes con claridad meridiana que hay un grupo de dirigentes del partido miembros de la asamblea aparte de que nosotros demostramos que teníamos la mayoría de la dirigencia media y de base que el partido lamentablemente quedó en una pena 1.7 por ciento cuando había obtenido en el 2016 5.56 por ciento ahora de lo mismo que se quedaron apoyando esa aventura que dijimos que los resultados iban a hacer eso y que quien no iba a desplazar de la casilla número 3 era precisamente al que se iba a apoyar esos que se quedaron apoyando esa aventura están respaldando que nosotros asumamos la presidencia del partido nosotros no hemos dicho nada al respecto pero perdón perdón pero eso primero que hacerse miembro del partido para después querer ser presidente no porque hay terminológicamente el punto de vista estatutario respaldado por la norma sustantiva y la ley electoral partido político es que la asamblea de los partidos políticos son soberanas que llega y proponen un tema medio nosotros queremos que dani alcántara es el presidente parte reformista si la asamblea votó la asamblea de soberanía me gustaría pero eso con relación a ssd no nos hemos referido al respecto tampoco le hemos dicho a los dirigentes que en eso que no lo hagan entendemos que el partido tiene que ser relanzado tiene que recuperar la credibilidad perdida tal vez por comportamientos que en su momento se creía que era lo correcto pero los resultados están ahí y no se puede permitir que alguien por alguna actitud personal o particular pueda pretender que la mayoría va a repartir a la extinción de esa organización política edith cuéntanos está andaba dentro del grupo de funcionarios y políticos que estaban acompañando al presidente de la república en el inicio en esta etapa de la construcción del muro o verja perimetral tú sabes que no fui pero yo hago no está bien pero en la reunión del consejo de gobierno el presidente había anunciado que es cierto que independientemente de que en su promesa de campaña no hubo el tema de la construcción de una verga perimetral pues sencillamente la mayoría de los dominicanos incluyéndonos nosotros lo que somos funcionarios no por el hecho de serlo pues sencillamente tenemos que reparar esa acción y vemos con mucho pesar el que gente que siempre han sido los abanderados desde el punto de vista político de la construcción de una línea divisoria del punto de vista material pues sean lo que hoy sean capaces de estar criticando lo que ellos han proponido siempre han propuesto siempre mejor dicho porque es que se trata de un tema de soberanía la circunstancia de hace 45 años en haití no es la misma que la que tenemos en el día de hoy cuando en estos momentos la inseguridad de haití está en condiciones en las que ni siquiera su propio gobierno puede controlar entonces nosotros estamos dividido en un espacio muy corto desde el punto de vista territorial en una sola y nosotros tenemos que proteger la soberanía nacional eso motivó al presidente de la república que asumiera lo que en otrora asumieron lo que hoy están criticando gente que construyeron y fueron parte de y participaron inclusive en el primer caso de aquella construcción de 23 kilómetros y yo creo que hacer un ejercicio politiquero de esta de este de este evento que tiene que ser respaldado como en efecto el estudio que se levantó horas después de haber dado el primer caso era que un 83 84 por ciento de los dominicanos los respaldaban independientemente de que seamos nacionalistas de que no seamos nacionalistas que un tema de seguridad ya no es por dividirnos de un estado como haití que ya todo el mundo sabe que fallido ya no es solamente por decir ellos son haití nosotros somos la república dominicana es más que eso es seguridad nosotros no sabemos en qué momento el descontrol social ciudadano de la república de haití pueda impactar no más que lo que no ha impactado pero desde el punto de vista ya de los hechos y de los acontecimientos criminales que hay en haití directo momento he seguido viendo en la prensa impresa denuncia de decomiso de alcohol es falsos bebidas alcohólicas falsificadas que se siguen expendiendo en los negocios y también fábricas que están desmantelando no se ha podido con eso si se radicó desde la góndole y lo van a que les de la distribución ya con nosotros estamos saliendo en procura de esos productos no lo estamos encontrando sencillamente porque nosotros montamos un operativo que dirige el ministerio de industria y comercio pero la mesa de operatividad la encabeza pro consumidor y nosotros comenzamos el desmonte y desmantelamiento y cierre definitivo de los comercios que se han sorprendido comercializando ese producto porque ese producto lo comercializan esos comerciantes conscientes de lo que están vendiendo por el margen de beneficios entonces lo que está ocurriendo últimamente es que se está intentando iniciar la práctica o continuar aquello que tenía la práctica ya mermado y los servicios de inteligencia emiten la información y tanto secón como la procuraduría general de la república salud pública en compañía también de por consumidor hacemos desmantelamiento pero en estos momentos yo debo decirle a ustedes para las fechas pico que es tanto semana santa que estamos montando el operativo para que no haya letalidad por estos acontecimientos y las fiestas navideñas en la fiesta navideña no hubo una sola letalidad por consumo de alcohol adulterado falsificado o trasegado es la efectividad de lo que nosotros hemos hecho ahora se ha intentado iniciar con la producción clandestina de esos productos y los organismos de inteligencia del estado y lo que tenemos nosotros en cada una de otras instituciones cuando recibimos la información inmediatamente hacemos el proceso de desmantelamiento de esa de esas fábricas por eso ustedes ven que lo publicamos para que sepan que siempre estábamos y como no teníamos la capacidad operativa de nosotros ir a todos los comercios cuando llegábamos a un colmado a un almacén a un supermercado lo cerrábamos de manera definitiva y eso motivaba e incentivaba a que los demás se vieran en ese espejo y entendiera que su economía pudiera pudiera verse en peligro porque el cierre definitivo de un comercio por comercializar este tipo de producto ponía en peligro su economía una taza de café santo domingo una taza que también lo tomamos por aquí mire hay un tema que tiene la gente al grito que es el tema de los altos precios los combustibles alimentos básicos la ganasta básica la inflación ustedes han evaluado en pro consumidor que peso tendría alguna especie de agiotismo algún tipo de insaciabilidad de un comercio aprovechando una coyuntura particular digamos al mar en de la inflación importado la propia natural hay algún elemento que ustedes han identificado de agiotismo o de interés del comercio de ampliar sus ganancias nosotros podemos exhibir como estado y es lo que nosotros hemos hemos transferido a una cápsula que nosotros llamamos observatorio para que la sociedad dominicana se oriente y se dé cuenta de que independientemente de la inflación universal que ha generado el tema de la pandemia somos el único país de américa latina donde tenemos escasez o desabastecimiento prácticamente cero de los 145 productos de la canasta básica del 80 productos del mercado y los 255 productos farmacéuticos de mayor comercialización en la república dominicana eso es un logro por la oportuna intervención del gobierno en estos temas económicos que convoca permanentemente la mesa de los precios y ahí nosotros vemos cómo están fluctuando algunos productos y el gobierno inmediatamente interviene para tratar de generar abaratamiento en esos costos que se generan producto de esa inflación pero si yo debo decir que hay situaciones que nosotros estamos revisando estamos revisando estamos verificando y eso ha hecho el que nosotros nos hayamos sentado en la mesa con algunos sectores productivos del país ya hayamos llegado algunos por ejemplo puedo avanzar que en la semana pasada y hoy es la última reunión nosotros vimos con preocupación el hecho de que los enlatados estaban subiendo entre un 4 llegaban a un 18 hasta un 22 por ciento el tipo de la mayoría de los enlatados de mayor comercialización cero vegetales de tomate vegetales etcétera etcétera sardinas y yo creo que nosotros hemos recibido la colaboración del sector industrial de la república dominicana del sector empresarial que cuando se ha sentado a la mesa han entendido temas y hemos buscado alternativas que permitan frenar algún tipo de fluctuación hacia el alza de algún producto determinado y han colaborado mucho con el gobierno yo debo decirlo y nosotros nos sentamos en la mesa verificamos alternativas verificamos situaciones que a sabienda de que ellos están asumiendo algún tipo de sacrificio pues han decidido colaborar más con la sociedad dominicana no con el gobierno específicamente y yo puedo anunciarle que ya hay de esos industriales quienes están colocando algún tipo de oferta y han creado mecanismo para que se pueda comprobar que el consumidor final en los próximos días y en las próximas semanas van a recibir a precios más abaratados en los productos enlatados y algunos que iban a producirse con ellos algún tipo de alza y hemos acordado el que se mantengan prácticamente congelado hasta nosotros encontrarán a partir de qué tipo alguna compensación para ellos ha habido algún tipo de negocio se están buscando alternativas lógicamente porque hay situaciones en las que el gobierno tiene que intervenir buscando compensaciones y alternativas que le permita a ellos no perder tanto y otro que no podemos entrar en la mesa y ver bueno las ganancias son tantos sacrificateme con un 2% y lo están haciendo yo debo decirle a ustedes y al pueblo dominicano que independientemente de la percepción que en un momento determinado pudo haberse tenido los sectores productivos del país hay una colaboración con una mesa permanente de seguimiento y de verificación de la fluctuación de los precios en la que el sector industrial los empresarios de la república dominicana y los comerciantes en sus diferentes renglones está haciéndole un aporte al pueblo dominicano y al gobierno porque este país de todo y la situación económica universal el tema de la inflación no es un tema puramente de tal vez algún tipo de comportamiento no correcto de la política económica del gobierno el gobierno ha hecho lo correcto hasta el extremo de que hoy reitero somos el segundo país con menos tasa inflacionaria producto de la situación internacional de américa latina y somos el único país en que no tenemos problemas de abastecimiento porque aquí hay libre mercado y el tema de la intermediación también puede generar el aumento de los combustibles puede generar algún tipo de inflación pero estamos procurando de buscar alternativas con los sectores productivos del país con el objetivo de que nosotros pudiéramos apagar un poquitito esa situación y los consumidores final finales no reciban ese impacto que ha generado en nuestros estados y que en la república dominicana podamos hacer una especie de colaboración colectiva entre los consumidores los sectores productivos y el gobierno para que podamos unir en ustedes en la estructura de su oficina brazos suficiente para ver lo que ocurre en el resto en el interior del país se lejanos las provincias con ese tema de los precios lógicamente porque nosotros es fácil el panorama controlarlo aquí en la capital pero eso se expande y nosotros el territorio nacional no se control se lanzamos una plataforma que se llama sidin 2.0 que ustedes pueden verificar a través de su de su aparato inteligente y se darán cuenta que nosotros hacemos una verificación todas las semanas de todos los productos de la canasta básica y de mayor comercialización en el país incluyendo los productos freteros ahí nosotros podemos darnos cuenta porque es prácticamente un levantamiento cara a cara que hacemos y con la colaboración de los sectores comerciales de la república dominicana nosotros podemos ver cuando un producto está subiendo por semanas cuál está cuál se ha mantenido estable el producto está disminuyendo en su precio entonces eso nos permite a nosotros cuando sentamos en la mesa de los precios que convoca el presidente verificar qué producto puede generar algún tipo de trastorno a los consumidores a la sociedad dominicana el gobierno interviene de manera inmediata y por eso podemos exhibir con éxito lo que precedentemente le hemos dicho qué producto pudiera generar algún algún tipo de escasez y qué producto además tiene obligatoriamente que ser intervenido por los sectores productivos y por el gobierno también y por eso reitero nosotros sabemos que se han producido algún tipo de inflación en la mayoría de los productos pero no tan impactante como en otros países y sabemos que independientemente de que genera trastorno en los bolsillos de los dominicanos pues yo creo que los dominicanos nosotros tenemos que hacerle conciencia y en eso está todo el gobierno de que es un tema que no solamente en la república dominicana y que hoy por hoy tenemos un gobierno que está interesado y preocupado por la situación que está ocurriendo y por eso está trabajando para tratar de mermar un poquito ese impacto y se ha logrado como para a partir de la próxima semana nosotros vamos a poder exhibir que los enlatados que implementó en cuatro semanas una alza significativa vamos vamos a ver el impacto hacia la baja que va a tener gracias al aporte de esos industriales y gracias al compromiso que tiene el gobierno con ellos y con el país para tratar de defender los bolsillos de los dominicanos conged y alcántara gracias por su tiempo le deseamos éxito en la carrera por procurar la presidencia del partido reformista a ustedes gracias a ustedes gracias por estar con nosotros hasta mañana